Los diputados del PRD y de Morena están promoviendo esta ley Que dice que los niños pueden cambiar su sexo a cualquier edad Es decir, un niño de 5 años puede ir al registro civil sin autorización de sus padres Sin necesidad de que vaya una persona de su familia Inclusive puede ser acompañado de cualquier otra persona Y puede ir al registro civil, cambiar su sexo, cambiar inclusive su acta de nacimiento Y cambiar su nombre ya sea a hombre o a mujer, conforme lo quiera Para nosotros es un atropello a los derechos de los niños Porque obviamente si un niño no tiene derecho de votar Si un niño no fuma, si un niño no se le permite tomar Justamente porque son esas capacidades que no está apto para hacerlo ¿Cómo es posible que vamos a permitir que un niño pueda decidir el cambio de sexo Y sin consentimiento de sus padres?